Formamos de inicio la marcha de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez Partieron en esclamada el Monumento a la Revolución para continuar su marcha hacia el Zócalo Y también ese grupo de estudiantes utilizó arterias principales como la Avenida La República, parte de la Avenida Bucarelli Así como la Avenida Juárez donde avanzaron muy lentamente a través de esta importante arteria Para incorporarse posteriormente hacia el Ejecimiento de las Alucardas Y continuar a través de la Avenida 5 de Mayo hacia el Zócalo Capitalino Estarán realizando un mítin, todo esto para exigir que se les otorgue mayor partida en el presupuesto de ingresos de la Federación Para Capital Media y Comunidad de Parque